Yo soy una niña que lleva el olor, que lleva el olor y que me va a suspinar Y si haga el mío para, ay, ay, para vendrán yo a bailar Yo que esta lota me va y yo me llevaré Si no hagués d'estar primer, yo hubiera a bailar tot sol Ay, ay, atura't a lota, atura que t'enganaré Porque si tu no t'atures, jo m'aturaré